bitcoin va a bajar más y más paso a paso están las ballenas tratando de engañarnos y de hacer que nosotros compramos para después acercar el precio más o o simplemente ya hemos tocado fondo y vamos para arriba sobre eso voy a hablar en este vídeo también voy a hablar sobre nfts y sobre una nueva forma de crearlos muy interesante y voy a hablar sobre una moneda que en los últimos días ha subido mucho ahorita tuvo una corrección muy fuerte pero yo creo que tiene un potencial muy muy grande y hay que mirarla bien de cerca bienvenido a buenos días cripto si tú quieres ganar dinero con cripto monedas encontrarse el canal correcto me amo ron y ron y soy alemania y todos los días puntual y confiable como el reloj suizo yo publico vídeos sobre cripto monedas si no estás suscrito considerado y también aquí abajo encuentras un canal en telegram un canal en disco totalmente gratis hay más de 25 mil personas en este grupo adivina por qué porque hay la mejor información el grupo más grande de habla hispana de cripto monedas vamos a entrar inmediatamente al detalle por último te digo que tenemos aquí sorteos y concursos aquí abajo en cuentas enlaces donde tú puedes participar en un concurso si tú compartes mi contenido con personas que son importantes para ti que tú quieres que ellos tengan esta información y también si tú me dejas un comentario entonces tú puedes ganar aquí en 250 dólares en bitcoin todos los días y otro premio que nos está ofreciendo nuestro patrocinador pibet vamos a entrar ahora bitcoin actualmente negociado en 51 mil 702 estuvimos muy 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 por debajo de este precio estuvimos en 50 300 por ahí ya estaba ayer mi vídeo dije que yo dudo mucho que vamos a ver en los próximos semanas o meses un 4 como primer cifra en el precio de bitcoin y ya pensaba hoy te equivocaste pero no creo yo creo que tocamos fondo y ahorita te digo porque yo creo la dominancia de bitcoin eso es muy importante subió aunque los precios bajaron subió la dominancia que te quiere decir eso quiere decir que está entrando capital está entrando capital la gente piensa igual como yo que hemos tocado el fondo y ya entre las instituciones las instituciones empiezan a comprar ahorita te digo porque pienso eso entonces interior ha bajado 7.33 por ciento si peter y un bastante volátil está negociado en mil quinientos noventa y ocho dólares actualmente y tú ves que hoy pues sin duda alguna no todos están rojos de tal en uniswap crypto.com avalent red bitcoin había un detalle y lo más había dicho que no acepta no acepta bitcoin cash y tú sabes que bitcoin cash y bitcoin satoshi visión tienen mucha 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 gente que invierte en ellos por qué porque hay gente nueva en este mercado y eso piensa que eso es bitcoin bitcoin cash bitcoin satoshi visión bitcoin sb y por equivocación están invirtiendo ahora y lo más dijo claramente no voy a aceptar como medio te pago y tenía un bajón bitcoin cash mucha gente salieron dijeron hoy pero cómo puedes decir eso que no sé qué y ya dijo está bien bueno por acá por debajo de 30 dólares bailando con 235 bueno miramos ahorita aquí que pienso yo desde ayer ya te he dicho que yo estoy usando una nueva forma de análisis que he visto con una persona y me pareció muy interesante ya anteriormente yo te he dicho que bitcoin constantemente está formando nuevos canales también como interior y aquí hay una estrategia en que tuvo una forma de análisis simplemente estás trazando de forma paralela estas líneas esos canales y tú ves que 12 en la tercera va para abajo ahorita tenemos aquí 12 la tercera yo creo que ya ahorita en la cuarta vamos a entrar otra vez a este canal veis aquí esta caja de soporte hay mucho mucho movimiento aquí es un soporte muy muy fuerte que hemos tenido de este tiempo atrás entonces yo no creo que vamos por debajo de esta marca hemos llegado hasta 50 mil 465 eso es aquí un chart de bybit bueno nos salvó la campana aquí ves que los medios móviles los medios móviles es muy por encima del precio el 100 y el 200 y yo yo creo yo personalmente creo que hemos tocado fondo las instituciones ya van a entrar van a decir más nunca en la vida podemos comprar bitcoin a este precio y empiezan a comprar precisamente 50 mil fíjate viendo que te voy a decir 50 mil dólares es el precio que yo creo que vamos a tener en el próximo bear market esto va a ser el precio a que vamos a caer por debajo de 50 dudo mucho que vamos a caer otra vez es decir yo creo que vamos a subir hasta 300 mil puede ser 500 mil y de ahí vamos a tener una corrección tan fuerte que llegamos a los 50 nunca más por debajo de 50 pero obviamente tú sabes que nada de lo que digo es una asesoría financiera no soy asesor financiero de que tenga una licencia no me hagas caso no hagas nada lo que te digo haz tus propias investigaciones yo sólo soy un alemán loco que habla en youtube sobre que todo lo hacía los james ok entonces ya tú sabes yo creo que esta línea la vamos a respetar vamos a entrar otra vez en canales si tú quieres hacer estos análisis aquí abajo tenemos un enlace de trading es totalmente gratis también tenemos un grupo de trading de scalping donde tú cada día puedes entrar salir a entrar a salir por ejemplo abrir un short aquí cerrarlo acá cobrar abrir un logo aquí bajarlo aquí vender aquí comprar aquí vender aquí y todo eso te enseña un trader en vivo tú estás conectado con un trader en un canal en switch y te lo enseño ahora lo que te quería enseñar es lo siguiente que ahorita la gente están diciendo hoy pero está bajando brutalmente pero yo te digo que no es tan brutalmente porque si tú te das cuenta vamos a decir ok vamos a decir aquí cuando tuvimos la subida estás viendo aquí hemos retrocedido retrocedido al nivel 0.5 de fibonacci todavía había la próxima subida que empezó más o menos aquí y hemos retrocedido retrocedido un poco por debajo del nivel 0.5 de fibonacci ahora estamos aquí en la próxima subida que cada vez es más pequeña más pequeña más pequeña más pequeña y ésta ha retrocedido un poco por encima del 0.5 y es actualmente en el golden pocket en el 0.65 entonces sí está un poco más fuerte un poco más grave sin embargo yo no creo que ese es el fin del mundo yo creo que ya tocamos fondo y simplemente tú estás viendo sube baja un poco sube baja un poco sube como en toda la historia de bitcoin eso ha sido así y yo creo que vamos a seguir con eso ahora hay nuevas nfts tú sabes de nfts todo el mundo está hablando yo hice un vídeo sobre chilis voy a hacer un vídeo sobre los cinco mejores nfts a mi punto de vista ahorita nfts van a estar posible de hacer en polkadot y kusama es ahorita la chain que vamos a que se puede usar para hacer este nfts entonces polkadot no está durmiendo aquí polkadot también una chain una criptura que permite este tipo de contratos inteligentes creación de tokenes interoperabilidad entonces muy interesante polkadot y kusama hay que mirar de cerca teta teta tú sabes que yo había hablado de teta yo tuve una posición de teta de teta full también la cerré porque había un hype había un pan ellos querían empezar con el mini pero lo atrasaron había un desplome de precio por 30 por ciento gracias a dios ya tenía yo vendido a mí mi operación cerrado de operación mucha gente como siempre es no sé si a ti te ha pasado si ha pasado ponme en comentarios entraron porque pensaron va a seguir subiendo va a seguir subiendo y pum pasó lo que pasó en fin ya en junio van a lanzar su red principal todavía está en red de prueba testnet y aquí te digo en este año teta ha subido 37 mil por ciento la verdad he dormido un poco yo sé que por ejemplo david pataglia ha hablado hace mucho tiempo sobre teta y constantemente yo dije que qué tanto con el teta ahí pero cada uno tiene como su proyecto en que se enamora de que habla mucho y yo la verdad me dormí un poco el último para si no lo aproveché compré una gran cantidad de teta y lo vendí a buen precio después subió un poco más estaba pensando entrar gracias a dios no lo hice ahorita tenía una corrección de 30 por ciento pero sigo subiendo si tú has visto mi vídeo hace creo que era hace dos o tres días yo había hecho esta curva parabólica pero nada más había esta vela aquí esta vela y saca y yo estaba mirando si yo estaba mirando hasta donde puede retroceder y habíamos aquí mencionado estos precios de 10 dólares de 8 de 57 y a lo mejor tú has visto el vídeo o alguna persona lo ha visto y dicen más nunca en la vida va a regresar aquí pero aquí está y estás viendo está exactamente exactamente casi al dólar exacto está respetando aquí la curva que yo he trazado para teta entonces sí es una bodega que yo voy a analizar ahorita los próximos días y sabes que hoy más tarde voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo en donde yo te voy a mostrar cinco cripto monedas 5 altcoins que cuestan menos de un centavo menos de un centavo y ahorita tienen un gran potencial imagínate si una moneda que vale menos de un centavo se puede tal vez multiplicar por 100 cuestaría un dólar te hace creíble que una moneda puede subir a un dólar teta cuesta ahorita cuando 12 dólares entonces yo te voy a nombrar 5 cripto monedas que cuestan actualmente menos de un centavo y tienen gran potencial también no te olvides por favor déjame aquí tu comentario para ganarte los 10% de descuento por un mes en baby baby es nuestro patrocinador y baby para mí es la mejor exchange de futuros de futuros en el mercado si no estás registrado en baby hazlo ahora aquí abajo regístrate es gratis inclusive por depósitos y por compartir con tus amigos y demás te pagan un bono puedes recibir hasta 200 dólares de bono para hacer trading puedes empezar a ayudar trading con quien lo vas a aprender pues con daniel con daniel entra a mi canal de telegram entras y preguntas por daniel y el te integra en un grupo de telegram donde gente todos los días se están conectando a un canal en twitch y ven cuáles operaciones hace daniel y siguen exactamente sus pasos aprender el scalping scalping como cortarte una pequeña parte del mercado del dinerito que hay ahí entonces nos vemos más tarde en otro vídeo también obviamente tenemos aquí el concurso ya tuvimos un ganador ayer él se ganó 250 dólares en bitcoin te los puedes ganar también compartiendo mis contenidos mis contenidos en las diferentes plataformas twitter instagram facebook también en telegram en whatsapp donde sea y pues bueno muchas muchas gracias y hasta luego chao